Bueno, acá estamos en el plan de 19 viviendas Argentina hace construir futuro, que era un proyecto un programa a nivel nacional bajado a la provincia que lo gestionamos ante el gobierno anterior, ¿no es cierto? Gracias a Dios se nos dio son 18 viviendas más una, o sea 19 en total pero una es para familia que tenga alguien con discapacidad así que ya está hecha justamente de esa forma la verdad que muy contento, ¿no es cierto? por haber logrado este proyecto porque la verdad que 19 viviendas para Nicanor Molina es un muy buen número y bueno, ahora estamos trabajando ya llegó la aprobación desde Santa Fe que estaría todo en regla como para entregarla, adjudicarla vamos a decir, ya están los adjudicatarios así que estamos muy cerca por ahí los días pasan rápido pero también queremos que venga alguien de la provincia y bueno, con todo lo que está pasando en Rosario no hay momento me parece de estar pidiendo que vengan más, esperaríamos un poquito más pero no más allá de abril tenemos que estar entregando porque lo único que falta es que nos den la llave a nosotros y nosotros entregarla a los beneficiarios así que como te decía, creo que abril va a ser el mes donde vamos a poder concretar esto porque bueno estamos nosotros ansiosos las familias más ansiosas y es de entenderla, ¿no es cierto? porque hay gente que se le entrega y ya se van a van a venir a vivir otros le van a hacer algunas mejoras pero si vos mirás está completo le falta el piso le falta el bajo mesada pero bueno para el que se quiera instalar está muy completita ¿un sueño? la verdad que sí para una comisión comunal como la nuestra estos logros van a quedar en el libro de los recuerdos ¿no es cierto? porque también no es que uno está solo uno está en la cabeza en la cara visible pero el grupo que tiene atrás tanto podemos decir el grupo a nivel comisión comunal como personal también acá es un trabajo mancomunado la cabeza sola no hace nada por eso yo destaco siempre como decía recién lo de la obra del cordón cuneta lo de las viviendas con el área social con el administrativo con la comisión que te apoya y te decían metele dale o vemos pero sí es un trabajo en conjunto por eso no digo que somos los únicos pero creo que Nicanor Molina también se destaca por ese apoyo que uno tiene como te decía personal comisión y hasta la misma colonia también conmigo 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 Gracias.